Buenos días, señoras y señores. La Academia de Artillería da su más cordial bienvenida a los asistentes a este solemne acto militar, que abarca cinco acontecimientos. El acto conmemorativo de la festividad de nuestra patrona Santa Bárbara. Por otra parte, la jura de bandera de los hombres y mujeres que quieren establecer un compromiso con la sociedad y con España. La entrega anual de condecoraciones. La entrega de medallas conmemorativas del quinto centenario de la proclamación de Santa Bárbara como patrona de la artillería española. En categoría de placa, a diferentes instituciones. Y finalmente, el nombramiento de artilleros de honor. El símbolo de la mafia, que ocupará un puesto de honor en la formación. Se ruega, mantenga el silencio durante la interpretación del himno nacional, invitándoles a acompañar con sus voces, el viva de relacuario. ¡Viva! 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 ¡Viva!